Los chicos del barrio, putos Ven, como la familia se derrocha, hace que el corazón se abroche Te vuelves frío y nadie lo comprende Te miran y a sus espaldas se ofenden Caminar solo es algo que solo tu entiendes Esta es la cruda realidad si lo comprendes Te miras al espejo y luego volteas Te das cuenta que este mundo esta realmente de cabeza Por tanta pobreza y mediocridad Así es como se destruye cada ciudad Realmente ya no hay amabilidad Y lo convierten en una puta habilidad Donde hay tanta maldad, esa violencia Que a la que perden en una puta tendencia Ver gente muerta es ya lo normal Esta app esta pero en si al barrio no esta igual Y es donde prevale ser mal De cagada de posibilidad Luego la cagan, lloran y hasta piden piedad Con tus patatas que les fueron aquí atribuidas Al punto fracaso y no reaccionan luego de Un trancaso Tiro al ocaso, o mas bien al horizonte Buscando respuestas me encuentro bien conforme Espera aquí y no me estorbes Ya llego tu demonio a hablarte de una nueva orden Para así tu te encuentres bien conforme Así que escucha, yo seré bien breve Prendete un toque para que, si tu te eleves Yo seré mas grande que el puto te veres Y tu tan pequeño como un indefenso pez Recuerda lo de tu muerte, yo seré tu juez Así que olvida por lo pronto Te piensas de ese estrés Como la ves, eres libre Y vuelves a detrás de la suerte Yo no se de que careces Y así es como ves Que se come tu puta especie Te piensas de ese estrés Te piensas de ese estrés Te piensas de ese estrés Y así es como ves Te piensas de ese estrés 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 Gracias por ver el video.